hola qué tal bienvenidos a este su canal normivlog mi nombre es norma para los que no me conocen si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte para que seas parte de esta familia y bueno pues te doy la bienvenida bienvenidos a todos muchas gracias por acompañarme una vez más a este su canal y bueno pues por el título ya sabrán de qué voy a hablar si de mis compritas regalitos que me ha dado mi novio y bueno pues quise hacer como un haul de las cositas que me regaló que me compró para este día si la primera cosita que me compró fue esta bueno que ya me la quise poner solamente para este vídeo no sé con qué me la vaya a poner después vean te voy a traer su etiquetita aquí es una rosa muy muy bonita pero me encantó es una como una chica muy sexy aquí y es un mini crop top bueno ni tan mini pero bueno a mí me quedó un poquito grandecito porque bueno soy chaparrita pero esta es la primera si después ya les estaré haciendo outfit si no me sigues en instagram sígueme siempre dejo el indirecto en la cajita de información y el nombre por aquí así que pues sí para que vayas y verlos así allá este también me parece que voy a estar haciendo este outfit aquí pero todavía no estoy muy segura este y bueno pues es la primera cosa la segunda cosa fue este pantalón que me encantó me encantó me encantó y me encantó me están gustando gustando estos de tiro alto como pueden ver si es de tiro alto es un rotito y yo este me gusta este tipo de pantalón sí si se vea por el plástico y bueno soy talla 7 para los que se pregunten este porque este necesito ajustarlos un poco me quedan un poquito guangos de la cintura pero en de otras partes bueno ocupó más más espacio así y bueno pues este es un skin y como ya saben tiene rotos aquí también ya me lo estarán mirando en un outfit pues creo que con esta blusa se miraría muy bonito así que trataré atrás es muy simple nada más trae sus bolsitas así como pueden estar el tipo de pantalón que es sí y bueno pues ese es el primero esta vez compré dos ideas en los rotitos que trae abajo sí que eso bueno pues está muy en tendencia así que estos venían así y me encantan me gustaron muchísimo y ese es uno el siguiente es un poquito más clarito más más carito así que es el mismo estilo vean aquí está hasta la foto como pueden ver pero un poquito más claro sí y el mismo estilo como podrán ver aquí pero un poco más claro sí y de abajo solamente la diferencia que trae es que vean aquí te lo roto este viene un poquito doblado pero es casi el mismo estilo así que pues sí altito no sé cómo explicarlo pero me gustan este tipo de pantalones y de atrás igual viene igual y suelta 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 que estoy enseñando acá y este viene en este si es talla 5 y este que era 5 y 7 es que estoy entre talla 5 y 7 bueno este es 5 este si me quedó así en talla 5 así que vean va diferenciando este me imagino que la tela pero ahí está el siguiente ok estoy echando bolas aquí esto es de jorge que todavía no lo he sacado son unas navajas para este trabajar en su trabajo compró dos paquetes así que bueno entonces los dejamos aquí hace como que no era parte de él así que seguimos y bueno pues él agarró esta esta que hoy quien más es fan eh quien le encantó así que este no pudo desaprovechar y se la trajo ahí está esta así que este es de este este unos zapatos nada más compré unos zapatos vean es este me gustó es un tipo botita también soy talla 7 así que bueno como podrán ver ahí está son estas tiene un taconcito muy bonito esto pues como ya para el veranito esto es traí estas como liga para que se ajuste el pie viene así de enfrente medio abiertito no sé me gustaron qué les parece ay me estoy golpeando y bueno pues aquí están estos otros otra cosita que agarramos el único cosmético que agarré que son este estos están muy bonitos vean trae un morado no 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 estos colores ahora para el veranito que yo estoy esperando con ansias locas el verano y bueno pues viene así la paletita vean y qué más qué más qué más creo que ya me está doliendo la cabeza estoy demasiado aquí pero bueno otra blusita que compré fue esta bueno que me regalaron sí todo lo compré para este este veranito ya que como les digo lo estoy esperando con ansias locas y este que dice happy y pues sí estoy esperándola muy happy el calorcito tiene como crop top y trae un como un amarradito aquí en la parte de adelante y atrás viene trae otra frase sí aquí está así que bueno esta en negra no sé si del negro lo voy a utilizar ahora en tiempo de calor pero esa es una tela muy muy suavecita muy fresquita esta que me encantó que no la pude estaba entre esta y la otra pero dijo porque las dos así que lo siento pero agarré las dos es esta color militar este muy bonita es con también como crop top también ahí enfrente se se amarra trae unas mangas en campanita con unas florecitas estos pequeños detalles que me encantan y bueno ya para primavera no sé vean es una campanita mediana no está tan grande del otro lado bueno pues igual atrás trae como un una pretinita para ajustarla a la cintura que eso me parece perfecto aparte del amarradito en frente no sé ahí me gustó muchísimo y color verde que también es un es un color que se va a estar utilizando ahora en primavera verano no sé como que este color no pasa y me gustó muchísimo y pues sí dijo jorge las dos no pude negarme la siguiente como pueden ver esta la segunda opción si no me traía la otra esta que también está muy de temporada en primavera verano desde el año pasado este tipo de blusas estuvo a tendencia super y así que bueno me compré un vestido que lo tengo este pero solamente me lo he puesto como dos veces que espero poder ponérmelo más ahora en en este calorcito y vean aquí aquí también unos moñitos en la media manga es como mínimo tres cuartos así que pues sí vean ahí está es esta blusita aquí también tiene un amarradito aquí abajo como pueden ver vean tiene un pequeño moñito trae sus botoncitos pues es rayadita y es al hombro y bueno muy sexy ya para ahora este calorcito esta es la siguiente y ya por último estas blusitas súper básicas vean sí también son crop top así súper básicas esta me encantó porque pues en rosa no sé siento que en primavera se ve muy bonita muy bonito este color pero upsi upsi quiere agarrar también la ropa este y bueno agarre otra igualita vean déjenmelo porque esta viene como que volteada igualita pero en rojo trae así pues manga súper alargada si que se ve aquí un poquito así que bueno y eso fue todo por el día de hoy fueron todas mis compras y se me pasó alguna bueno pues ha de estar este en la camioneta o por ahí en otro lado pero es bueno espero que les haya gustado esas pequeñas compras esos pequeños regalitos que bueno pues mi novio me las hizo ahora para este para 14 de febrero como se la pasaron como que fue lo que les regalaron me pueden este decir en en los comentarios platicarme y bueno pues nos vemos en un próximo video no olvides suscribirse comentar este regalarme ese dedito arriba y vayan a chequear mi instagram para que me sigan por allá y bueno pues nos vemos en un próximo video adiós